Nunca yo me atrevería a dejarte sola Chiqui, chiqui, chiquitica, nunca sola Por ti yo guardé mi pistola Las gaticas no me controlan Estás dudando, yo lo sé Pero me quiere a la vez Solo pide que te dé Milo Que te dé Milo Andas en mi cabeza, nena, todas horas Mi mundo me da vueltas, tú me descontrolas Por ti me la paso imaginando que Contigo me casé y por siempre te amé Si tú te vas, se muere el amor El que tú me das y llega el dolor Seré un vagabundo solo en este mundo Y sin rumbo, sin rumbo Ho, 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 ho